Uruguay tiene poco más de 3 millones de habitantes, pero se ha puesto la meta de producir suficiente comida para alimentar a 50 millones en los próximos 10 años. El plan es utilizar agricultura inteligente mientras preservan los suelos del país y los recursos naturales. Intensificación sostenible para producir cada vez más, como dije, cuidando nuestros recursos naturales con una estrategia de adaptación a la variabilidad climática en clave de desarrollo rural para no olvidarnos de las asimetrías que existen entre los distintos tipos de productores utilizando la inteligencia y la capacidad institucional de toda la institucionalidad público y privada de una manera articulada. Uruguay exporta cerca del 78% de lo que produce. La mayor parte es carne, soja, arroz, trigo, madera y lana. Y con casi una de cada cinco personas viviendo del sector agrícola, el gobierno trata de incrementar la producción para animar la economía. Una de las maneras ha sido ayudar al sector privado ampliando la cobertura de Internet. Gabriel señala que esto le permite utilizar la información satelital para detectar la fertilidad del suelo. De repente dentro de un mismo lote, que a los efectos anteriores, a los efectos de la agricultura tradicional que hacíamos, era una unidad. De repente hoy esa unidad la podemos dividir en tres o cuatro subunidades, que lo que hace es, nos permite ahorrar fertilizante o echando el mismo fertilizante aplicarlo más eficientemente según la necesidad de cada punto. Algunas granjas van un paso más allá. Esta es una de las pocas del mundo en la que los expertos seleccionan genéticamente a los toros para producir más carne. Y se controlan sus emisiones de metano con la idea de reducir su impacto sobre el cambio climático. También utilizan drones para ver qué áreas necesitan ser regadas. El desafío es encontrar el equilibrio donde logramos el virtuosismo del ganar-ganar. Es decir, producimos más, pero emitimos menos por unidad de producto en clave de mitigación y al mismo tiempo producimos más, somos más competitivos, generamos la posibilidad de crecimiento, somos proveedores confiables y seguros de alimentos que se transforman en una oportunidad de trabajo para nuestra sociedad. Gran parte del éxito de Uruguay depende del uso extensivo de variedades genéticamente modificadas que los críticos aseguran dañan los ecosistemas. Pero el país ha pasado de producir suficiente comida para alimentar a 9 millones de personas en 2005 a 28 millones hoy en día. La agricultura inteligente es una esperanza para duplicar la producción en la próxima década.